Ponte una máscara pa' que no te caiga en pólvora Si se dispara un hip-hop de la recámara de un rapero A mí nadie me para y sé que vienen días properos Porque papá Dios me ampara Si se me apaga la luz yo escribo con una lámpara No me pongo en para y ellos ninguno son para Porque Dios me puso el to' pa' que apunte pa' el movimiento Y dispare por el macrofón Tengo un corazón en rebelión que pide una revolución Pa' que a la música urbana se le preste más atención Mi cerebro tiene evolución y una mutación genética Que adota la potestad de una revelación profética Con la temática práctica que practica cada predica Calculando la matemática de la gravedad de la física En cada una de mis líricas La música urbana seré tendida por el mundo como una enfermedad vírica Con palabras paralelas en parábolas filosóficas Yo vengo de otro universo en una operación científica Que viva la música urbana Mi cerebro tiene evolución y una mutación genética A mí nadie me para y sé que vienen días properos Porque papá Dios me ampara Mi cerebro tiene evolución y una mutación genética A mí nadie me para y sé que vienen días properos Porque papá Dios me ampara To clave el sofoque El que no le para a Ana Kim.com produciendo La reunión urbana Yeah, 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 yeah Ciencia Freestyle Que viva la música urbana 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 Gracias.